hey muy buenas a todos como esta maqueta mono vivo para el canal del que estoy soy by mateo y hoy les voy a mostrar un mazo con la bufiada del barba con la bufiada de los bárbaros de élite este mazo en golem de hielo, monta porco, descarga, espíritu de hielo, ejercicio esqueleto de bárbaros de élite, bola de fuego y esbirros, les voy a mostrar una repetición, vamos a estas dos si me carga claro, aquí de primeras, bueno este, como que no se había elegir las cartas porque, osea, le gané, le gané bien rápido aquí hice un intercambio muy mal, osea en, osea deja 1500 de la torre con este bárbaro y después de me vino a atacar con, monta porco y hielo, le tiré gorda esqueletos y me la paro, entonces tuve que tirar esbirros en, así que, en, aquí tiré, el tipo no se supo defender, osea no yo cada día tenía esbirros y le tumbé la otra torre, ah no se la dejé a 200 ah no se la tumbé, si se la tumbé y después fui a por la otra torre con el mismo combo, osea golen de hielo y bárbaros de élite, así y con espíritu de hielo, si quieres en, entonces vamos a jugar una partida, después de este video, osea, si pierdo pues soy muy de mala, si gano pues soy muy de buena, no, en, no me tiro aquí de hielo porque no tenía el exil, entonces yo pensé que este man no sabe jugar, no sabe ahorrar el exil y le hice la segunda corona con la bola de fuego, en, aquí le hice las tres coronas y vamos a ver la segunda, en, creo que esta también la gane 2, 0 o 1, me parece que juegos, así que, en, aquí tiré golen de hielo, golen de hielo y zap, no sabe golen de hielo, si, y me tumba la torre, en, si me equivoco que era, ah no me la tumba con el zap, zap, entonces aquí le hice, aquí, yo vi que no voy a llegar al colen a tiempo aquí, así que solo tiré los bárbaros del T, ah no, si me dio tiempo, entonces aquí la tumba la otra torre, eh, me tiré, osea, me ha, si, te lo dije, osea, eh, yo aquí defendí con nada porque ya sabía que va a ganar, osea, no tenía el exil, no se como manejarlo, y esa, si, osea, tenis 3 minutos o 4, si llegabas al desempate, siquiera recomiendo que, eh, estar relajados, así que, eh, vamos todo complicado, así que yo le ataque por este lado, osea, por el lado de derecho, eh, con un montón porque de espíritu de hielo, y ya comenzó, entonces yo le tiré bola de fuego aquí, cuando salieron los esqueletos, y no fue tan rentable, pero bueno, osea, le hice un tanto daño, eh, tiré golem de hielo y sap, para detener eso, eh, así que, yo salí ganando el exil, uno, una gota, al defender con eso, eh, eh, aquí tiré el, para delite con montapuerco, si no me equivoco, eh, eh, si estoy tan inactivo, es porque estoy en la época de vacaciones, y como he tenido que llegar a tantas, osea, tuve que ir a la granja, no tuve tiempo para hacer videos, porque, eh, me dejaron tareas de vacaciones, osea, eso es lo peor del mundo, aquí se la tumbé, y aparte, y, y, no tanto daño, ah, y no lo comenté sobre la, bueno, este más utilizada, gigante con bruja, era, si no me equivoco, no era, es que, este, no se le utiliza el mazo, me tumbó la tuve de la derecha con, minero y el birros, me parece, así que lo vamos a, no, de hecho, yo comenté al minuto por minuto, eh, me da tumba así, me da tumba con, hordas de birros, eh, aquí yo no tire nada, osea, aquí, porque tenía los birros, así que, eh, me iba a servir muy bien, y ese espíritu yo lo que tengo, que, llegó muy tarde, eh, aquí me quise ahorrar la bola de fuego, eh, aquí tire hordas de esqueletos, y defendí muy bien, eh, así que, no pasó nada, aquí, aquí tire, eh, el colen de hielo, que me, se está olvidando el nombre, aquí tire bola de fuego hacia, esas tres estructuras, y tire bárbaros de elite para defender eso, más, pide hielo más zap, y tire colen de hielo, ah, ah, no, me la tumbaba con el cohete, se me olvidaba, aquí se la tumbé con hordas de esqueletos, y llegó muy tarde, la, esa horda de esbirros, y, y se la tumbé, así que, eh, fue muy beneficioso, a la vez, osea, eh, también eso, osea, yo pensé que me iba a tumbar con eso, pero no, gané por dos, y me le puse a llorar, me le puse a burlar, eh, y entonces, pues, yo, eh, no, voy a hablar de, de otro youtube llamado Decre, que tiene más suscriptores, que yo, osea, tiene como, veinte veces lo mío, osea, veinte, ciento treinta suscriptores, no me parece un gran logro, eh, y entonces, bueno, aquí ya tengo un amigo, eh, osea, vamos a jugar una partida, si pierdo, es por la internet, y si gano, es por la internet, aquí no, eh, si pierdo, es porque, la internet, osea, aquí no llega casi la internet, veis, quiero, veis que aquí llegados, es que tengo que tener, precaución, asi que, eh, eh, comenzó con golen, entonces dije, ¿vieron?, osea, ась, ven, osea, osea, ahhh, O sea, ¿vieron? O sea, ya perdí. Bueno, no debemos. O sea, el tipo no tiene que cantar victoria aún. O sea, puedo ganar. No le voy a dar a la vuelta. Oh, qué mala. Vale, esa no la tengo que defender con esa esqueleto ya que queda un trocito de vida y esto lo defiendo con... No va a tirar nada, lo sé. No tiene leche. Lo siento, sí escuché el ronco. Lo siento, es que me tengo que mover en una parte de la casa. O sea, de mi apartamento. No, o sea, de mi casa. No sé por qué le digo apartamento sin mi casa. Tengo que estar recostado. Vale. Esto, más esto, más esto. O sea, en... Aunque sea la estoy remontando. No, esto no hay nada. Voy a estar acostado en mi cama. Voy a atacar por el otro lado. Esto, más esto. Me hizo gastar los dos esqueletos. No, no tienes app. Tengo que tirar esto. Más esto. O sea, golen de hielo, espíritu de hielo. Voy a tirar... Qué buena. Gracias. Este manillo no tiene elixir. Perdió esa torre. Eh... En tiro horda de esqueletos. Aunque me puede tirar esa cosa. O sea... Vale, eso yo lo mato. Ya. Con la horda de esqueletos más... No me mata. No, no lo mata porque está en el 6. Y no tiene esqueletos un nivel 9. En tiro. Eh, puede ser el control. No, que mata. Vamos. Sí. No. Bueno, ya viste cómo funciona el mazo. Ojalá... Bueno, aquí termina el video. Ojalá que le deis like. Que me apoyes. Compartiendolo. Eh... Así que, eh... Bueno, estoy en un clan de otro YouTube llamado Patosos Power. Que es del youtuber Degre. Que lo voy a dejar en el link abajo. Bajo en la descripción. Así que, eh... Chao. Que lo voy a dejar en el link abajo. Que lo voy a dejar en el link abajo. Que lo voy a dejar en el link abajo. La descripción.